Vamos a ver los números en placas, a ver cómo quedó finalmente la votación de ayer. Esto es lo que realmente le duele al Frente para la Victoria. Ver estos números, 36,9% para Daniel Scioli, Mauricio Macri 34,3%, Sergio Massa 21,2%, Nicolás del Caño 3,27%, Margarita Stolbitzer 2,53% y Adolfo Rodríguez Sá 1,67%. Este último superado por los votos en blanco. Más de 2% de votos en blanco fue en lo que dejó atrás a Rodríguez Sá. Vamos a seguir viendo más números. Candidatos a senador en Santa Fe, Omar Perotti 32,2%, Carlos Alberto Reutemann 29,61%, Eduardo Romagnoli 20,40% y Hermes Wiener 12,9% en una pésima elección del exgobernador. Y los candidatos a diputados por Santa Fe, Marcos Clery 31,49%, Anita Martínez 30,46%, Alejandro Grandinetti 21,95% y Hugo Marcucci 10,97%. Con los números en pantalla vamos a hacer un análisis un poco más finito. Estamos con Alicia Cuarone, que es docente de la Universidad Nacional de Rosario y politóloga. Vamos a plantearlo así, si la gente entiende. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Muy bien, muy bien. Bueno, primero la consulta es si es sorpresa lo del Balotage o si es sorpresa la escasa diferencia que termina distanciando a Macri y Decioli, porque la expectativa estaba en que, por lo menos desde el Frente para la Victoria, que no hubiera segunda vuelta. Sí, esa era la aspiración desde el Frente de la Victoria, pero en realidad lo que estaba en discusión era la diferencia, ¿no? Ninguna de las encuestas daban este resultado, ninguna, de nadie, de ningún candidato. No, ni ahora ni anteriormente, una vergüenza la encuesta. Claro, eso demuestra lo que pensaban cada uno de los candidatos. No, todavía se discutía si Massa podía disputarle el lugar a Macri. El segundo lugar a Macri. Eso era lo que teníamos nosotros hasta el sábado. Este resultado fue sorpresa para Scioli, que se le cumplió la peor pesadilla que tenía. El peor escenario. Por eso se toma como derrota, porque aún ganando las caras eran... Pero además si uno pensaba en las PASO, yo me acuerdo todo lo que se decía, ¿no es cierto? Que no había elecciones, que las PASO era un piso y que sobre eso se construía... Bueno, se destruyó todos los preconceptos que teníamos al respecto de una elección presidencial. Y Macri jamás soñó con esto. Yo estoy convencida. Por eso uno festejó, porque estaba sorprendido. Él mismo estuvo sorprendido sobre esto. Este era el sueño que acariciaba y que sabía que era irreal. Y así estamos, ¿no es cierto? Y doble sorpresa, porque Provincia de Buenos Aires también la pierde... Bueno, esa no fue tan sorpresa. No fue tan sorpresa. Fue sorpresa que Vidal tuviera los votos que obtuvo realmente, pero no fue sorpresa lo de Fernández. Fernández no era el personaje más querido del kirchnerismo. La pregunta es si estas cosas que uno analiza o se pueden plantear como errores del Frente para la Victoria en el diseño de la política y estrategia para las elecciones. ¿Del Frente para la Victoria o de Cristina Fernández? A ver, yo creo que hay una apuesta interesante e importante para la democracia de la derecha. De construir un partido. Eso es un paso cualitativo para cualquier sistema democrático. Esto me está diciendo que la derecha ya no ve posibilidades de tomar el poder por otra vía que no sea las elecciones. Bienvenido. Ojalá la izquierda comprendiera esto mismo. La izquierda todavía está en pañales. Eso fue un acierto de la derecha, construir el partido. Creo que desde el lado de Frente para la Victoria cometió muchos errores. Pero no solamente en campaña, al no distinguirse Scioli de Macri, hablar del proyecto, pero en realidad hablaban todo el mismo idioma, para lograr ganar un poco más de voto en los sectores medios que estaban disconformes, se olvidó de su proyecto. Si lo tiene, yo sigo sosteniendo que Scioli representa una cosa distinta al neoliberalismo. Pero no lo mostró. Pero los errores vienen de mucho antes. Yo creo que Cristina construyó al enemigo, que era Scioli, ya en su última elección. Ella lo identificó que ella iba a discutir con Macri, ya en aquella época. Y la derecha, muy hábilmente, como siempre, la derecha siempre es inteligente, difícilmente se equivocan las estrategias, cosa que el progresismo históricamente nos dividimos entre nosotros, nos peleamos entre nosotros y nos equivocamos sistemáticamente. La derecha empezó a construir ya desde ese momento. Y Macri era la cabeza. Massa le aparece en una situación que lo pone en situación difícil. En cierta medida, el partido de la derecha se preocupó, tuvo una preocupación importante con Massa, que luego, bueno, la fue cambiando. Según su análisis, Cristina, esto lo toma como una derrota. ¿Va a ver que hubo errores en campaña? ¿O en realidad en el fondo prefería que triunfara el FRO? Es difícil contestar eso, porque en realidad no la conozco personalmente, solo conozco sus actos públicos. Pero sí es cierto que ella mostró una fuerte debilidad o incapacidad para poder transmitir esto y generar una figura y un partido que la continuara. Eso demuestra un fuerte egocentrismo que yo creo que la hizo equivocar más de una vez. Creo que la decisión... Yo creo que ella en el fondo creía que era posible un cambio de la constitución y por lo tanto ella iba a ser la candidata. Entonces, ¿para qué generar otros cambios? Las elecciones que hizo fueron malas. El vicepresidente que eligió en su momento, más allá de las acciones propias del vicepresidente, que está complicado en la justicia, no era un candidato propio del kirchnerismo. Y así lo demostró los hechos. Creo que se equivocaron mucho. Se creyeron que tenían mucho más segura la elección de la que tenían. Las paso los acompañó en ese sentido, en ese pensamiento los acompañó, porque había una diferencia de ocho puntos que se disolvió en la elección final. ¿Por mérito del PRO? ¿Porque la gente decide votar el PRO porque le resulta mejor alternativa? ¿O por el rechazo de algunas formas del Frente para la Victoria? No, sin duda algún mérito tiene. No podemos sacarle todos los méritos. Pero yo creo que la balanza se inclina en pensar que los errores de Scioli fueron graves, del gobierno también. La cantidad de cadenas todos los días, eso no era a favor. Parece que la estrategia se le hizo al enemigo. Eso es una de las cosas que rechaza la gente. ¿Qué más rechaza la gente del Frente para la Victoria que haya terminado arrojando este resultado impensado para el propio partido? Y el pensarse que son los únicos posibles para llevar adelante. En la democracia es difícil. Si vos te pensás solo como el único que tiene la razón, el saber, la posibilidad, y no sos capaz de sumar, de sumar a los aliados. La construcción política. Y eso a la larga desgasta. Fueron 12 años esa construcción. Y desgasta, desgasta. Mirá lo que pasó acá con el socialismo en Santa Fe. Wiener, la elección, el candidato a senador por el socialismo, por el Frente Wiener, ya estaba desgastado, muy desgastado. Ahora también es una elección presidencial, porque el análisis que se hace también es que no había candidato presidente del Frente Progresista. Bueno, pero aquí el Frente Progresista porque no tenía candidato. Porque Wiener construyó un frente que después lo dejó a mitad de camino. Bueno, a Stolbizer le regaló un volcán en erupción y él se va a senador. Mire cómo le salió, le salió mal. Pero digo, a mí no me preocupa, sinceramente, que a las personas le vaya mal. Porque Wiener ya está hecho. A mí lo que me preocupa es el Frente Progresista. A mí me preocupa la destrucción del Partido Radical. A mí me preocupa la destrucción del Partido Judicialista. A mí me preocupa, porque democracia sin partido es muy difícil. Es trabajar en la coyuntura. Y en la coyuntura tenemos estos resultados. Bueno, entonces ahí viene la pregunta. ¿El Pro es un partido? Yo creo que está queriendo construirse en partido. Yo creo que sí. Y Dios quiera que sea. Ahora nos falta a nosotros construirnos. Porque ya destruimos todo lo que teníamos. Todo lo bueno que tenía la democracia en Argentina lo destruimos. Bueno, ahora la derecha entendió que este es el camino. Bueno, tenemos que reconstruirnos nosotros y esperemos alguna vez que la izquierda madure, que deje la adolescencia. Porque esto de llamar a votar en blanco realmente es incomprensible. Usted lo dice por la izquierda. Por la izquierda. ¿Qué dije? Me confundí. No, no, no. Por la izquierda. Si yo, como izquierda, opto por jugar en democracia, es porque considero que de alguna manera hay posibilidades de armonizar democracia y capitalismo. De alguna manera puedo ir caminando por ese sentido. Si no, no participo. Si no, no participo y organizo la revolución socialista. Esta izquierda parecía que se venía renovada, con gente joven. Y ahora, en esta circunstancia, yo lo escuché en la radio universidad, declarar que es lo mismo, que da lo mismo el neoliberalismo, que el progresismo es lo mismo. Entonces, yo no entiendo por qué se presentaron elecciones. Bien. La otra es, Balotage el 22 de noviembre. Sea cual fuera el resultado, gane Scioli o gane Macri, ¿hay una nueva forma de hacer política? ¿Se viene un cambio sustancial en lo que han sido hasta ahora estos 12 años? No. Cambio en la forma de hacer política no creo. Si hay... ¿Una nueva Argentina, como dicen algunos? No, 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 no. Va a haber una preocupación seria, absolutamente seria, porque los modelos son distintos. Aunque Scioli no lo expresó, aunque Scioli en su cabeza tenga más liberal que progresismo, tiene atrás un Congreso que no le va a permitir llevar adelante políticas neoliberales. Macri es eso, las políticas neoliberales de Menem. Es un modelo de país agroexportador, donde muchos de nosotros, argentinos, vamos a estar de más. Macri fue el que dijo, basta de paritarias, los salarios están altos. Macri es el que dice, liberemos el dólar. ¿La gente dice eso? ¿La gente piensa estas cuestiones? Y bueno, si no lo piensa es responsabilidad de los dirigentes, nunca de los ciudadanos. Los ciudadanos hacen lo que podemos. Y elegimos de lo que tenemos. Los responsables son los dirigentes políticos. Los responsables son las cabezas de los partidos. Esos son los responsables de presentarnos una dirigencia que esté comprometida con un proyecto. Macri está comprometido con su proyecto. ¿Cioli? Scioli lo tiene que mostrar, para que el resto de la ciudadanía diga, ah, no, me parecía que era lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Estará reñido el balotage, como están planteadas las cosas? Yo creo que este sacudón va a servir para más de uno. Y ojalá, ojalá, el kirchnerismo aprenda la lección, baje los humos y empiece a construir, como es la política, es una construcción, a construir con los aliados. Y a lo mejor, ¿quién le dice así? Esto ha sido solamente un susto. Porque volver a la política neoliberal, volver a los 90, no va a ser lo mismo que en los 90. Siempre es más costoso. Muchas gracias, profesora. No, por favor.